Hola, queridos amigos de Todo en Español. Estoy muy contento de saber de ustedes. Vamos a continuar con el análisis y el estudio del libro Prisma. Para ello, vamos a empezar la unidad 6 y vamos a leer un texto. Después ustedes lo van a memorizar y repetir. Vamos a leerlo. Hola, chicos. Me llamo Tina. Soy española y tengo 20 años. Soy de Santander, una ciudad muy bonita del norte de España. Soy estudiante de medicina en la Universidad de Valladolid. Estudio para ser médica porque yo creo que es una profesión muy interesante. También estudio alemán e italiano para hablar con mis amigos. Tengo dos amigos italianos, Paolo y Luigi. Ellos son de Nápoles. También tengo una buena amiga alemana que se llama Virgil. Es del sur de Alemania. Mis amigos tienen 22 años los tres y estudian medicina y español. Un beso y hasta pronto. Tina Bueno, vayan repitiéndolo. Háganlo lento, pero después un poco más rápido y rápido. Bueno, les deseo mucho, pero mucho éxito. Chao.